Un total de 100 establecimientos hosteleros de diferentes barrios del municipio tomarán parte en la Basauri Pincho Festa, una iniciativa que se desarrollará este fin de semana con el objetivo de promocionar y dinamizar el comercio y la hostelería local. Como novedad este año de los 100 establecimientos, 46 tomarán parte en el primer concurso de pinchos que tiene como condición usar al menos uno de los tres ingredientes de temporada, que en este caso son la guindilla, el calabacín o la berenjena. Alrededor de esta Pincho Festa habrá diferentes actuaciones musicales, calejiras y animación callejera. La quinta edición de este certamen coincide en el tiempo con otras actividades que dinamizarán Basauri este fin de semana como el Dancha Gerketa o una marcha en bicicleta dentro de la Semana de la Movilidad. Bueno, Basauri Pincho Festa, iniciativa, es una iniciativa más para potenciar esta agenda y ese consumo en el comercio local, esta denominación de comercio y la hostelería. En cuanto a temas a destacar, bueno, luego Aitor dará más datos o más concretos, pero bueno, algún dato general, este año tenemos en torno a 100 participantes en esta iniciativa, 100 negocios hosteleros y recordar que este fin de semana, que es cuando se va a celebrar, habrán varios eventos que junto con las actuaciones de calle programadas dentro de Pincho Festa completarán y complementarán esta iniciativa de Pincho Festa. Entonces, Pincho Festa va a haber unas actuaciones musicales también en distintos ámbitos, barrios y sitios del municipio. Un concurso de pinchos, pero no un concurso al uso, sino que no se va a establecer ganadores por categoría, ni nada parecido, sino lo que se les pide es que bien alguno de los pinchos que ya tienen realizados anteriormente o alguno nuevo que contenga, se les ha dado al menos tres ingredientes y alguno de ellos tiene que estar dentro de ese pincho. Hay, como digo, dos o tres ingredientes de temporada. Hemos pensado este año en las verduras, hablamos de bien que tengan calabacín, que tengan berenjena o que tengan piparras, que tengan guindillas.